La voz del pueblo ¿De todo este problema que se está viviendo en Mataró? Pues opino que estamos viviendo muy malamente con tantas antenas y tantas cosas y perjudica para todos, para los pequeños, los grandes y para todo el mundo. Y esto tienen que arreglarlo para que la salud de los ciudadanos sea buena. ¿Qué pensáis exactamente? No tanto del móvil, sino de las ondas wifi, estas ondas invisibles que nos invaden por todos lados. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, eso es malísimo porque yo me he informado y son unas ondas que no vemos pero que nos están dañando día y noche. O sea, nuestra coraza de nuestra piel está todo el día luchando contra esa radiación que no vemos y que nos está dañando. Lléguense con una cámara ¡Mira! 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 En tu casa no puede haber normativa, tienes el cero y radiación, que no eres una autopista. No, no. ¿Qué pasa con estos aparatos? Pues con los aparatos que tenemos, que siempre nos dicen que esto es imaginario o que esto no es verdad, y evidentemente no es cierto, porque con los aparatos objetivizas y realmente puedes decir que es cierto, que hay una contaminación electromagnética en tu casa, y que esto te induce a tu cuerpo, a la contaminación, a tus células y a tus órganos, y por esto la gente se encuentra tan enfermo. Cuando no teníamos aparatos, pues la gente decía que te lo inventabas, o que podía ser que no era cierto o que era imaginario, pero alejado de ser imaginario, porque con esto veis que dentro de la casa, por eso en esta casa, la gente se encuentra muy enferma y tiene que abandonarla e irse los fines de semana, esta señora que es mayor, pues tiene que abandonar su domicilio para recuperarse. ¿Cómo ves? Estos aparatos no son de tipo profesional, pero son de uso personal, y es muy fácil porque en cualquier lugar que tú vas, puedes saber si hay contaminación electromagnética o no, y si realmente tus síntomas son relacionados a la contaminación electromagnética. ¿Qué relación tiene con Internet, con el Wi-Fi y Internet? El Wi-Fi con Internet es que, como sabéis, las estaciones base, estas antenas que vemos todos en todos los edificios de uso residencial, es para dar cobertura a los teléfonos móviles. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los teléfonos móviles ahora son Wi-Fi, y estas antenas son Wi-Fi, para conectarte a través del móvil, conectarte al ADSL, que sea a través de ondas de radio, a través de sistemas inalámbricos. Es que las redes Wi-Fi, para acceder a Internet sin cable, es por eso que ahora están ampliando todas esas repetidoras, todas las estaciones repetidoras que están al lado de los edificios, y por eso ahora la gente todavía se encuentra más enferma, porque es para dar cobertura a los teléfonos móviles Wi-Fi, para tú poder acceder al ADSL inalámbrico, a Internet inalámbrico. Entonces, cuando tú utilizas el cable, pues estás protegido. Metatóricamente, que sois alérgicos a Internet. Hombre, evidentemente, no es que sea una alergia, como haces la histamina, cuando tomas un... eres alérgico a la proteína del huevo, o eres alérgico a la carne o a la leche, pero sí que el cuerpo lo que hace es reaccionar contra un agente externo. Tu cuerpo reacciona. ¿Por qué? Porque como eres eléctrico, el cuerpo humano es eléctrico, son interconexiones eléctricas, y esto hace interferencia electromagnética. Y al hacer una interferencia electromagnética, todos tus circuitos eléctricos se ven afectados. Y entonces, es por este motivo que te encuentras tan enfermo. Primero, te alerta, el cuerpo es muy inteligente, y te dice, eh, que esto no me va bien. Dolores de cabeza, no puedes dormir, te encuentras muy cansado, porque como no puedes dormir, la gente está muy nerviosa, porque claro, como no puede dormir, pues es como un pez que se muerde la cola. Y luego ya, si tú no le haces caso, entonces aparecen problemas más graves. Incluso, puede haber un cambio de... puede afectar al ADN genéticamente, y entonces puede, como es crónico, no es que se... ¿Qué patologías y qué enfermedades concretas puede dar una red wifi? Pues una red wifi, pues eso, en un principio la gente se encuentra como muy alterada, porque puede alterar al ritmo cardíaco, y luego hay gente que se encuentra como... que está como... no sabe dónde está. Es como un impacto a los periféricos, a los nervios, a los periféricos. O sea, es impactante. Y luego, bueno, pues eso, que como somos eléctricos, pues afecta a todo, a todo nuestro circuito electrónico. Es que es así. Está quemada. Está quemada. Y esa flor, mira cómo está. Sí, sí, está todo quemada. ¿Dónde coincida el rojo? Claro, es que afecta a la biología en general. Claro, eso es porque están quemadas las plantas. Claro, entonces, es que afecta a las plantas. Mira, esta pantalla, ¿vale? No mucho, pero es... Para que veáis que no es subjetivo, no es una cuestión subjetiva, sino que es subjetiva y subjetivizable, existen unos materiales, al aluminio puro, por ejemplo, que lo que hace es que estas ondas rebotan, las microondas, las ondas de radiofrecuencia, tocan a este material y entonces ya no penetran directamente. Como veréis, ahora está así, estamos recibiendo esta irradiación, pero si lo bajas, veréis que entonces esta protección ha dejado de existir y está el rojo. Sí, sí, sí. Aquí solamente llegamos a 6 voltios metro, porque para los médicos independientes esto ya sería, bueno, es impensable para los médicos independientes, porque buscan espacios. Si veis, esto, para que veáis que no es subjetivo. O sea, que los que están enfermos, están al lado de estas estaciones que están dando el wifi a los teléfonos móviles, por ejemplo, o a otros, o a ordenadores, para conectarte a través de ondas de radio, sin sistemas de cable, a través de, para acceder a internet, pues que sucede que hay materiales que te pueden proteger, pero no del todo, pero para que veáis que esto no es subjetivo, es objetivizable. Y por eso, si veis, ahora ha bajado, bueno, es que son muy caprichosas las ondas, pero si veis, baja. ¿Veis? Ahora vamos acercando la pantalla. ¿Veis? ¿Habéis visto? Ahora ya no entran prácticamente, porque buscan otro sitio para entrar, para dar la cobertura. Pues opino que estamos todos malos por esta porquería que hay aquí, que tenemos cuatro antenas. Y eso no puede ser, tienen que hacer lo que sea. ¿Y usted piensa que al final internet, que está tan de moda, os puede perjudicar? A mí, claro, no me perjudica porque no lo tengo, pero al que lo tiene, pues sí que le tiene que perjudicar. Claro. Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Y quiere que lo quiten a...? Hombre, estoy loca porque lo quiten. Sí, sí, sí. Porque a mí me da en la habitación, en el salón, me da en la cocina, toda la casa. ¿Y usted experimenta algún dolor de cabeza? Sí, 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 sí. El dolor de cabeza, esta mañana he tenido un dolor de cabeza y no, no puede ser. Claro. Tener esto ahí, ¿eh? Claro, sí, sí. Pero estamos hartos de ir a los puertos del ayuntamiento y no hay otra cosa. Es interesante lo de los animales, que claro, los animales anotan más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía dos canarios y los tenía por dentro del balcón y los cristales cerrados. Y se murieron los dos el mismo día. Lo tuve que llevar al veterinario a ver qué era. Dice, pues qué cosa más rara. Y yo digo, mira, pasa esto. Tengo una antena grande de móvil y los tengo dentro del balcón. Dice, pues, no me digas más. Claro. Y se murieron los dos. Uno antes y al poco... Al que quedó vivo, me lo entré para la cocina. Claro. Y cuando vengo dentro de la casa, que había ido a... me encuentro que entro en la cocina y está el pájaro muerto también. Así que, pero los dos, ¿eh? Y el ayuntamiento no le hace caso. Que va, si vamos mucho el jueves y no nos hacen caso. Claro. Llevamos siete años, ¿eh? Ya llevamos mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y subimos arriba al ayuntamiento. Eso ya no quiero ni subir, ¿eh? Porque para que no me escuchen, lo hacemos así el indio. Sí, sí, sí. Y es una vergüenza, ¿eh? Claro, claro. O sea, ¿qué piensas de la santidad? Las antenas que realmente afectan, ¿no? Hombre, claro que sí. Yo estoy loca porque quiten esta porquería de aquí. Claro. Sí, sí. Eso es una porquería, vamos. Sí, sí. Pero... Y me muero de calor, ¿eh? En el verano. Sí, sí, sí. Que se lo he dicho en la Monsi y ya lo sabes. Pues explíquenos, ¿qué le pasó a su planta? Pues mira, que la tenía ahí puesta para donar el balcón. Sí. Y la tuve que quitar el otro día porque tiene las hojas todas secas. Y he puesto los cactus, que me han dicho que los cactus es bueno para la radiación. Y mira qué rincón tengo ahí de cactus. Claro. O sea, ¿se puede decir que la radiación a todo lo de la quema? Sí, sí, sí. Quema, quema. ¿Ha visto la planta de mi vecina? Sí, sí, sí. Que también está quemada. Y eso lo ha pasado a esta. Mira cómo está. Claro, esta la ha cogido más de frente porque está más alta y por eso se ha quemado. Aquí, si os dais cuenta, estamos direccionados a los repetidores de telefonía móvil y ya veis que el medidor de ondas de radio está al rojo vivo. Y no, no, es que esto sería impensable para los científicos independientes, es impensable estos valores que están dando aquí. Y como veis, es que serían mucho más altos. Lo que pasa es que como es un medidor que es de tipo casero, no es profesional, es personal, perdonar, es personal. Es para saber la contaminación rápida en un momento, en un punto. Y como veis, aquí los vecinos están impactadísimos. Está al rojo totalmente y entonces veis que aquí los valores son, bueno, mortales. Hay gente que hay que abandonar sus casas, hay gente que tiene que abandonar. Tenemos un caso aquí de una vecina que en estos momentos no puede estar aquí porque como hay esta interferencia electromagnética, como ya hemos dicho antes, el cuerpo es eléctrico, son conexiones eléctricas. Y esto produce una interferencia electromagnética y ¿qué pasa? Que es objetivizable todo esto. Antes la gente dice que no es subjetivo, esto es mentira, como veis hay aparatos. Y aquí veis que esto interacciona con el cuerpo, con los tejidos y luego las personas se encuentran muy enfermas. Entonces, existen unos sistemas de alarma que te pican los ojos, no puedes dormir bien, como una reacción de calor, primero. Y entonces aparecen casos más graves de gente que no puede incluso andar. Esta vecina nuestra, hay momentos que para levantarse le imposibilita. Y luego cuando se va, para que veáis que es objetivizable, primero por los aparatos y que existe la interferencia electromagnética. Eso es bien sabido. Entonces, como nuestro cuerpo es eléctrico, ¿qué hace? Pues que interacciona, interacciona en todos nuestros circuitos eléctricos. Y esta persona, la cuestión es bien sencilla. Todos los afectados, ¿qué hacemos? Para comprobar si evidentemente esto nos está interaccionando, ¿qué hacemos? Nos marchamos. Y esta vecina, concretamente en estos momentos, se ha marchado. Y ella cuando se va a otro sitio donde no le impactan de esta forma tan, 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 tan bestia, pues ella se recupera. Incluso tiene que tomar unas pastillas para poder dormir, para segregar una hormona para dormir. Y cuando va allí, al cabo de cuatro o cinco días, deja de tomar la pastilla. O sea que no es subjetivo, es objetivizable. Aquí, esto, un juez podría ver que esto es objetivizable. ¿Por qué? Porque tenemos aparatos. Y como existe la interferencia electromagnética, ¿por qué? Cuando una interferencia electromagnética quiere decir que cualquier equipo electrónico o sistema electrónico, otra cosa externa le hace una perturbación. Entonces, ¿qué ocurre? Que como nuestro cuerpo es eléctrico, precisamente, de cabeza a los pies, todo nuestro circuito electrónico queda interaccionado por estas ondas electromagnéticas. ¿Y qué ocurre? Pues que la gente se encuentra muy enferma. Y, por lo tanto, ha dejado de ser subjetivo. Esto es objetivizable. Tenemos aparatos y la gente, cuando se marcha y cuando no está impactada por estas ondas de radio, la gente se encuentra mejor. El problema que tenemos, no solo la wifi, sino también las antenas, es el problema que las personas que son sensibles, pues no pueden vivir. Mi señora tiene que marchar, no puede estar aquí, porque es que ya no descansa. Además, tenemos un entorno, que esto es una empresa, donde no solamente tenemos el problema de la telefonía, sino problemas de ruidos continuos. Los equipos tienen generadores, evidentemente, para poderlos poner en caso de la corriente el esfalte. Van con gasoil, crean, bueno, lo que son los equipos de generar la corriente, generan mucho ruido, muchas vibraciones. No es continuo, pero es muy molesto. ¿Y las redes de Internet crean un perjuicio negativo para la salud? No, evidentemente. Si tuviéramos solamente una zona que hubiera una potencia de wifi, pero es que está todo lleno. Hay un montón de personas con equipos en todos los lados, y bueno, pues nos penetran por... No podéis contemplar estas antenas. Están situadas en frente de unas guarderías donde hay criaturas muy pequeñitas y unas escuelas de enseñanza general básica, donde también hay pues 300 o 400 criaturas. Con lo cual, esto no beneficia en nada la salud de nadie. Deberían tener el principio de precaución y tener las antenas un poco más lejos. Esto es imposible. La wifi aquí nos está haciendo daño a todo el mundo. En las guarderías, y a la derecha, y en frente mismo de las antenas, las escuelas, y evidentemente en este lado tenemos estas grandes antenas, una potencia tremenda, y un poco más lejos tenemos... En fin, ya el remate final. Los huecos de disipación de calor, como empresa que es, han tenido que hacer múltiples reformas. Esto cada vez ha generado muchos ruidos y muchos problemas. ¿Qué es de todo este problema que se está viviendo en Matarón? Pues opino que estamos viviendo muy malamente con tantas antenas y tantas cosas, y perjudica para todos. Para los pequeños, los grandes, para todo el mundo. Y esto tienen que arreglarlo para que la salud de los ciudadanos sea buena. Claro. Y cree que las ondas wifi que emiten el internet, que ya no es solamente el tema de antenas, sino las ondas de internet también perjudican, al igual que las antenas? Yo creo que sí. Claro, ¿por qué? Porque hay demasiada radiación, hay muchas cosas puestas. Y aquí hay muchas antenas puestas. Aquí hay demasiada. Ya sabes tú que esto está lleno de antenas por todos los lados. Y hay mucho cable eléctrico por todos los sitios. Pero las ondas wifi invisibles, estas internet, también perjudican. No sé yo eso cómo irá, porque eso no... Es que esta señora no entiendo yo de internet mucho, no lo sé. Bueno, son ondas. Son ondas, no sé. ¿Y usted ha afectado su salud, ha notado en algún momento? De momento no, de momento estoy bien. Claro. De momento, vaya, de momento estamos bien. Sí, sí, sí. No, de eso nada. Claro. Pero vaya que reconozco que hay muchos cables, muchos puestos dentro de la ciudad, metidos dentro de la ciudad. Tendrían que ponerlo un poquito más lejos. Sí, sí. Para que la cosa no venga tan cerca, que esté todo más lejos por ahí. Venga, ahora tenemos que ir por aquí, cariño. Aquí tiene que darme la manota, ¿ves? Gracias. 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 Gracias.